qué tal amigos de youtube otro vídeo en este tenemos el galaxy s 7 vamos a reemplazarle el vidrio de la cámara vamos a calentarlo vamos a reemplazarlo con estos pequeños vidrios que los puedes comprar en amazon por unos un dólar más o menos vamos a calentarlo que asegurarnos que se quede bien bien caliente esa parte cita de ahí que tiene adhesivo en la parte de abajo para que sea fácil remover este vidrio sin que dañemos o raspemos el metal que está alrededor ok una vez que esté caliente lo suficiente vamos a aplicar un poquito de fuerza con la navajita que tenemos aquí y va esto va a salir súper súper fácil ya que el adhesivo va a estar bien derretido en la parte de abajo y así es como se remueve si miren fácil ponemos un lado vamos a poner un poquito de aire no directamente le vamos a poner aire ya que podemos raspar la mera cámara lo pusimos un poquito de aire para quitar el vidrio que está alrededor no lo vamos a poner ningún tipo de alcohol ni nada nomás hay que asegurarnos que esté todo limpio de que no haya pedazos de vidrio si hay pedazos de vidrio hay que sacarlos ya que podemos quebrar el nuevo a el nuevo lente que vayamos a poner que hacerlo con calma con cuidado vamos a dejar en las partes de abajo las páginas donde pueden comprar este pedacito de lente para así poder reemplazar su su lente de su cámara de su galaxy s 7 o 7 h le ponemos el adhesivo viene con adhesivo algunos vienen con adhesivo algunos no hay que asegurarnos de comprar que el que lleva el que tiene el adhesivo si lo compras que no tiene el adhesivo solo vas a tener que recortar adhesivo de lo contrario este ya está precortado en el galaxy 7 y 7 h los lentes son iguales pueden usar el mismo para el 7 o para el 7 h son iguales ambos vamos a quitarle este pedacito de plástico que viene encubierto para que no se raye y vamos a poner el lente con cuidado ok una vez que está ahí vamos a aplicar un poquito de presión para que se pueda pegar esto le va a quitar lo resistente al agua que tratar de que una vez que hagamos este tipo de reemplazos no a sumergirlos al agua ya que podemos dañarlo ok eso es todo si tienen preguntas comentarios por favor déjenlo en la parte de abajo ya saben muchísimas gracias por suscribirse los que no están suscritos por favor suscríbanse en la parte de abajo donde dice el botón de suscribir o suscribe muchas gracias por mirarnos y hasta la próxima y así como se mira nuestro galaxy s 7 h que le reemplazamos el lente